No te molestes conmigo, si te digo lo que estoy sintiendo Es tan grande el sentimiento, ya no puedo seguirlo escondiendo No, son muchas noches de angustia, dibujando tu cuerpo en el aire Si entre sueños te veo conmigo, la verdad muero por abrazarte No tengas miedo, que yo siempre estaré contigo para protegerte Para hacerte fuerte, deja que mis manos Con ventana tu piel callada y me digas te amo Y besar tus labios, es tan necesario que me escuches Porque estoy de ti enamorado Saludos para mi grupo, Grupo Revuelos, estamos en California Saludos para mis compas de Dangerous Group, compas Raúl, compas Blackie, estamos Saludos para mis followers, saludos para la gente de Facebook La gente de YouTube, Instagram, saludos para Mariana ¿Cómo lograr que me mires? Con tus ojos que son mi esperanza ¿Cómo hacer que tus labios me llamen y me digas un día que me amas? Son muchas noches de angustia, dibujando tu cuerpo en el aire Y entre sueños te veo conmigo, la verdad muero por abrazarte No tengas miedo, que yo siempre estaré contigo para protegerte Para hacerte fuerte Deja que mis manos con ventana tu piel callada y me digas te amo Y besar tus labios es tan necesario que me escuches Porque estoy de ti enamorado De ti enamorado